Si tú juegas mal y solo vale ganar, no ganas 5 Champions en 9 ediciones. De esa forma respondía Carvajal cuando habló con el diario AS. También dijo que si alguno se consuela con decir que solo nos vale ganar, que respeta su opinión pero que no está de acuerdo con eso. Esas fueron algunas de las declaraciones del lateral español, a lo que muchos aseguran fue la respuesta a las desatinadas palabras de Pedri, quien dijo que algunos clubs se conformaban con ganar como sea y que el Barcelona quiere ganar jugando con el balón. Palabras que fueron duramente criticadas por carecer de verdad y que esta vez fueron respondidas por un jugador aludido. De igual forma Carvajal dijo que el Madrid no pierde finales, cuando le preguntaron que cómo se hacía para ganar las últimas 8 finales. Dijo que en París el equipo hizo un partido práctico y que la clave fue manejar los tiempos del partido correctamente para ganar la Copa y que cree que es más lo que sienten los rivales que lo que ellos sienten, haciendo alusión a esa chapa de que el Madrid no pierde finales. Esas fueron las palabras de Carvajal. ¿Te parece que fueron respuestas a las declaraciones de Pedri? Déjalo todo en los comentarios, dale like y suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.